¡Vamos a hablarle a las madres! ¡Vamos a rezarle con favor! ¡Vamos a hablarle a las madres! ¡Vamos a ofrecerle nuestro amor! ¡Vamos a hablarle a las madres con el alma porque es nuestro Señor! ¡Es nuestro pastor! ¡Ólenos, Señor! ¡Ólenos, Señor, Señor! Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¡Ay, así en la tierra como en el cielo! ¡Así en la tierra como en el cielo! ¡Vamos! ¡Vamos hoy, nuestro pán de cada día! ¡Y perdona en nuestra ofensa! ¡Aquí, nosotros perdonamos lo que nos ofende! ¡Lo que nos ofende! No nos dejes caer en la tentación, vivamos el mar. Amén.